Cuba Información Bueno, vamos a hablar en este tercer tema del drama de la inmigración. En días recientes hemos sabido que han muerto en aguas del mar Mediterráneo más de 700 inmigrantes intentando llegar a Europa. Y bueno, pues desde luego esto pone sobre la mesa este tema sangrante del que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar, el drama de la inmigración. Leemos en la nota que 10.000 personas han llegado a las costas de la Unión Europea, básicamente a Italia, en la última semana. El número de muertos se dice que se ha multiplicado por 30 de un año para otro, del año 2014 al año 2015. La cifra de más de 700, 700 o 800 personas, creo que nunca se va a saber la cifra exacta, está ahí sobre la mesa. Y hay que decir, personas procedentes no solamente del origen, digamos, de los distintos países africanos, el origen clásico, digamos, de la inmigración económica africana hacia Europa, sino en este caso ha aumentado, incrementado en los últimos años por el origen de los conflictos. Que hay que decir, conflictos atizados, si no creados por las propias potencias occidentales, por la Unión Europea. Porque hay que decir, el origen es Libia, el origen es Siria, el origen es Irak. Y quién ha bombardeado Libia, quién ha intervenido en Libia, quién ha intervenido e invadido Irak, quién ha azuzado y armado y financiado a la oposición armada en Siria, incluso quién ha financiado al propio Isi y a estos ejércitos, digamos, ultramontanos, del islamismo más ultra, sino las propias potencias occidentales en cabeza de Estados Unidos. Si no fuera porque al final hay tantísimos muertos y realmente esto es un drama humano, que al final no es sufrido directamente por quien lo ha creado, pues tendríamos que decir que se fastidien, pero desgraciadamente quienes se fastidien son otros. Y esto es también un poco, por supuesto, salvando la distancia y la gravedad del asunto cuantitativa y cualitativa, como el caso de la emigración cubana a Estados Unidos, donde existe, curiosamente, una ley de ajuste cubano por parte de Estados Unidos que potencia una emigración de tipo ilegal, es decir, por cualquier vía, y que luego Estados Unidos acoge a esta gente, es decir, hay un efecto llamada, precisamente para sacar un rédito político de este asunto que crea también o que genera muchos muertos en ese estrecho de la Florida, ¿no? Es decir, que estamos hablando de factores internacionales de potencias que son en gran parte culpables de un asunto y que, desgraciadamente, los medios de comunicación no nos lo pintan así o no señalan directamente a estos culpables. Comentábamos de que no solamente se debe ya a una emigración de tipo económico, sino que también es una emigración que proviene de conflictos, o sea, desplazamientos forzados, de conflictos armados, y que se está violando la posibilidad de pedir asilo político, algo que está reconocido por el derecho internacional. Eso es, desde luego, faltar contra los códigos éticos de la propia conformación del Estado como tal, o sea, de cada uno de ellos, ya sea Italia, ya sea España, pero también del resto de Europa, porque una vez más Europa se lava las manos y solamente lo deja en manos de esos dos países cuando en realidad lo que se está plasmando en esas fronteras es la política de toda la Unión Europea, la que dicen, no, se cierra la frontera y de aquí no pasa nadie, ¿no? No solo en el estrecho, sino también lo vemos en las vallas de Melilla, hemos visto situaciones verdaderamente horribles, o sea, de personas que están intentando cruzar la valla y están siendo rechazados en el mismo momento. La política exterior en ese sentido se está reforzando con unas características que son muy similares a las que justamente Estados Unidos está implantando con México, ¿no? Con ese que no tiene ajuste cubano y que, bueno, que son ya no solo de un tipo de leyes, sino ya es ir directamente contra la persona, porque han habido ataques directos de disparos, en el caso de la frontera mexicana, y bueno, también lo hemos visto en la valla, ¿no? Se está faltando justamente a los códigos que esos países han firmado internacionalmente y no está pasando nada, simplemente se habla de que es una catástrofe y se sacan las fotos de siempre, pero no va más allí. O sea, es la noticia que se pasa a las nueve de la noche mientras la gente come mirando el informativo, se crea sensiblería durante tres minutos y se acaba el debate, ¿no? Yo creo que eso es extremadamente preocupante desde el punto de vista del espectador también, porque nos están tomando como personas que sí podemos sentir en un momento determinado, pero no somos capaces de actuar en consecuencia, ¿no? Esto está teniendo una repercusión impresionante. O sea, la gente que llega a embarcarse con los precios que tienen que pagar, porque hay verdaderas mafias que hay detrás de todo eso, gente que no solo viene de los países del norte, sino que tienen un camino muy largo ya hecho, ¿no? Son trayectos de más de... Hay gente que lleva años hasta llegar justamente al último tramo, ¿no? Que es el último tramo en el que mueren, pero es el último tramo en el que mueren y que sale en la prensa. Los que quedan por el camino nadie dice nada. La gente que en la monarquía marroquí echa para atrás o que en Mauritania se quedan y también los echan para atrás, todo eso, como no toca a Europa, no sale, ¿no? Y todo eso es una política que verdaderamente viene de Europa, que es la que la plantea y la que dice que las fronteras se cierran a pesar de que luego estés bombardeando esos países, ¿no? Yo creo que justamente estamos ante una hipocresía internacional muy grande y la firma de un tratado, justamente aquí estamos dándonos cuenta de que no sirve para nada y que toda esa moral que se ha creado y que nos venden a través de los medios de comunicación, en realidad lo que se actúa es completamente diferente, la actuación que se está teniendo sobre el terreno. Y eso yo creo que es una de las cosas más preocupantes y justamente cómo se plantea desde los medios de comunicación es más hipócrita todavía, ¿no? Hace tiempo el expresidente de Senegal, Abdou Diouf, cuando le plantearon ese asunto, dijo Europa tiene el derecho de defender sus costas y decidir quién entra y quién sale. Pero nosotros, africanos, también tenemos el deber de controlar, él estaba hablando como jefe de Estado, ¿no? El deber de controlar quién sale, ¿no? Pero para ello tenemos que sentarnos ambas partes para hablar y conversar y decidir. Ahora, la decisión no tiene que ser de una sola parte, que Europa decide hoy decir a quién le va a otorgar la visa para poder viajar a Europa. Y si no quiere conversar con este país, tampoco su ciudadano tiene que tener ese deber. Pero para que veamos que la culpa también la tiene Europa, fue todo lo que está saliendo ahora, está saliendo desde Libia. ¿Quién bombardeó a Libia durante todo ese tiempo? Pero antes de eso, cada fiera, como ahora Marruecos para España, la barrera para que los inmigrantes no salieran de Libia para Europa. Estuve leyendo hace poco, desde la capital Libia hasta Roma, que es la distancia más corta, comparando con otros países africanos, por ejemplo, el Cairo, que está ahí. Libia tiene frontera con Egipto. Sin embargo, más cerca está Roma que el Cairo con Trípoli, la capital. Sin embargo, habían decidido que Gaddafi hiciera todo para que, además, en aquel momento también el país tenía más desarrollo comparando con otros países africanos. Entonces, la gente venía y se quedaban en Libia. Y ahora llegaron a bombardear todo. El otro día un trabajador de inmigración está diciendo incluso los antiguos jefes del gobierno de Libia están organizando viajes ahora hasta, ¿cómo se llama?, hasta Europa. Y entonces ellos son los que coordinan los viajes. Y no solo eso, antes ningún sirio podía pasar, ¿cómo se llama?, a Libia para poder venir a Europa. Ahora todos los sirios que quieren venir a Europa pasan por ahí. Incluso ellos también están organizando ese tipo de viaje. Entonces, eso es lo que está pasando. Y Europa, parece que, bueno, la política era ver cuánta muerte puede haber, ¿no? Y con 700. Y luego, el día siguiente también han interceptado algún barco ahí también y todavía no han encontrado los cuerpos de los fallecidos. Y otra cosa, el hombre que ahora es el jefe de la inmigración ahí en Roma, que es Italia y Malta, el que dirige es un venezolano. Entonces, yo lo conocí cuando él representaba la OIM en Colombia. Entonces, él decía, él hacía esa comparación, ¿no?, diciendo, y poniendo el caso de Cuba, ¿no?, y él decía, no, es que nosotros no entendemos la inmigración cubana y nosotros no queremos, es que Cuba es muy complicado. Sin embargo, la OIM, cuando tú vas, es financiada para la USAID, USAID, que dicen en español. Entonces, es una financiación directa de la USAID. Y entonces, ellos defienden la política migratoria de Estados Unidos. Y ahora está viviendo esa realidad aquí, aquí en Europa, para que vean que no solo de Cuba se sale para Estados Unidos, sino también desde África está la gran mayoría de los inmigrantes que son esas políticas de pobreza, políticas que generan pobreza, que hacen que la gente salga de sus países. Hay quienes dicen, mira, los sirios, por ejemplo, están diciendo, todos los días estoy viendo la muerte. Y entonces, yo prefiero venir a Europa, aunque sea para morir. Ellos dicen así. Entonces, para que una persona decida, en ese caso, yo mencionaba el expresidente de Senegal, que decía, lo que tenemos que aconsejar al europeo es que sus manos no le van a alcanzar para parar todo lo que viene de África cruzando el mar. Y eso es lo que está pasando. Con control no se puede, hace falta negociar con otros países. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que el drama de la inmigración está muy relacionado con las grandes contradicciones de la sociedad capitalista. Esta sociedad capitalista que nos venden como la solución para resolver los problemas del mundo, y que nos venden a los cubanos como la solución para resolver sus problemas. Y luego, cuando miramos el mundo real, el mundo de verdad, pues nos encontramos, existen muchísimos países del mundo, sobre todo países tercermundistas, donde las personas están muriendo y donde sus vidas son verdaderamente dramáticas. O sea, sus vidas son verdaderos dramas. Y luego, pues nos encontramos a los mismos ideólogos de estos países diciéndonos a los cubanos que el gran problema de todo ser humano es la libertad. Y que el día que los cubanos tengan libertad para expresarse libremente, entonces serán felices. Y realmente estamos mirando el drama de lo que es el mundo real, que es este mundo donde al final los pocos países, estos 30 países ricos que hay en el mundo, necesitan de esos 140 países pobres para poder explotarlos y sacarle sus riquezas, porque realmente es imposible que exista el nivel de satisfacción y de desarrollo económico en estos 30 países si no hubiesen otros 140 países explotados. Y cuando se rompen las fronteras y las personas de esos 140 países a los que les hemos estado esquilmando sus recursos naturales, pues deciden venir a vivir el sueño de los países ricos, pues entonces no los queremos, entonces dejamos que se mueran en el mar, entonces los asesinamos, les ponemos barreras que no puedan cruzar. Y eso es verdaderamente para mí lo que demuestra el rostro más negro y más duro de lo que es precisamente el sistema capitalista, que tiene ante sí una gran problemática que no sabe resolver, porque por una parte ha querido globalizar la economía, pero sin embargo no ha querido entonces, que del mismo modo en que viene la riqueza y la materia prima de los países pobres a los países ricos, pues que esas personas de los países pobres vengan a disfrutar de las maravillas de los países desarrollados. Casualmente este mes salió una clasificación de los ciudadanos que tienen privilegio a viajar, bueno, están dando el privilegio del pasaporte, y entonces la mayoría de esos países son los países desarrollados, y Estados Unidos en cabeza, donde sus ciudadanos pueden viajar a 150 y pico países sin necesidad de pedir visado. Entonces, ese tipo de negociaciones que están pidiendo los demás países también, que un chico con dinero, con todo, se presenta a un consulado para pedir el visado, no le dan el visado para viajar. Y luego dice, en algunos casos, hubo un caso, muchos casos en Togo, por ejemplo, para ir a Estados Unidos, le piden dinero y después no le dan el visado. Entonces los chicos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger el camino, reunir de nuevo el dinero para pasar por Marruecos. Y eso es lo que está pasando, esa es la realidad que muchos están viviendo, y no les dan el visado cuando van a un consulado, pero, y le quitan el poco dinero que tienen. Pero sus ciudadanos sí pueden viajar a esos países sin necesidad de visado.